Y bueno, continuamos hablando de la vulnerabilidad de Guatemala y uno de los temas en los últimos días y lo que más se ha conversado son los sismos y se están preparados por supuesto para poder sobrellevar este tipo de tragedias. Ahora justamente hay una teoría, una hipótesis que está presentando un físico, un profesor de física y química de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se trata de Abraham Alejandro Vázquez Mencos, que a través de un video, Claudia, que se ha vuelto viral y que le hemos presentado aquí en TN23, ha mencionado esta hipótesis que es capaz, según él menciona, de predecir el tiempo, el radio en donde va a afectar este sismo posiblemente y también, por supuesto, los grados que esto va a tomar. Un video muy impresionante que ya circula en las redes sociales, varias personas los comparten y me encanta el poder leer todos los comentarios, las opiniones de la gente al respecto porque unos sí están diciendo que se puede predecir, otros indican de que esto es imposible, pero bueno, ayer hablábamos de la postura de Conred con respecto a este video y hoy le presentamos la postura de Incibume. Escuchemos. Según geofísicos del Departamento de Sismología de Incibume, existen estudios para representar campos de esfuerzos que ocurren en las fallas, pero aún no se cuenta con un método para predecir un sismo. Dar parámetros mucho más específicos, eso es algo que por lo menos los países súper desarrollados aún no manejan porque realmente es muy, muy difícil llegar a unos parámetros tan certeros. Como le repito, todo recae en probabilidad, sin embargo, aún no tenemos, a nivel mundial le podría decir, algo tan certero como una alerta temprana de meses o años antes de que ocurra un evento. El entrevistado afirma que a nivel mundial existe una alerta y predicción de tsunami, pero estas tienen una anticipación de 5 o 10 minutos, un lapso muy corto para que la población pueda reaccionar adecuadamente. Lo que sí se tiene es una alerta de tsunami, pero esa es consecuencia después de que ocurre un evento sísmico. Entonces eso, sin embargo, la alerta de tsunami a veces está a 5 minutos, 10 minutos después del evento sísmico. Entonces, incluso eso que puede ser tal vez algo mucho más medible porque es a nivel del mar que se puede medir, aún así tenemos poco tiempo, hay un intervalo de tiempo muy, muy corto para poder dar una alerta temprana. Ahora imaginemos con un evento sísmico, pues es mucho más complicado. Roca afirma que ni países desarrollados como Japón y Chile, que están a la vanguardia en la sismología, han podido predecir un sismo o un terremoto. Bueno, Odili, ya hemos escuchado que Incibumen descarta la fiabilidad de este pronóstico. Ellos indican que es imposible predecir un temblor, pero bueno, la opinión de Incibumen, ya ayer escuchábamos la de Conreda, ahora queremos también conocer la suya. ¿Será que usted nos podría también dar su opinión en las redes sociales? Estamos abiertos para darle lectura y precisamente para conocer su opinión al respecto. En las redes sociales, Facebook, TN Espacio 23 y Twitter, arroba TN 23 Noticias. Y vamos a darle lectura a esos comentarios en las próximas emisiones. Así es, Claudia. Y es que en los últimos días, con el sismo del pasado 14 de junio, luego se repite el pasado 22 de junio, evidentemente como guatemaltecos, surge una preocupación y siempre que se dan este tipo de fenómenos, luego ya se empiezan a ver videos virales en las redes sociales, hablando de teorías, de este tipo de situaciones que se están dando, justamente como el profesor Abraham Alejandro Vázquez Mencos, que por definitiva hay que tomar en cuenta sus estudios, porque es un experto en física y química, y por supuesto analizarlos más detenidamente, porque él menciona incluso que él pudo predecir el terremoto del pasado 7 de noviembre del año 2012, que afectó, usted recordará, el departamento de San Marcos. Mayormente él menciona incluso que pudo predecir más o menos la fecha en que iba a ocurrir y la intensidad que iba a tener, siendo muy certero.